Rodando en mi ciudad será muy especial Lugares sin igual por Caracas La movida de Kiu La movida de Kiu La movida de Kiu Bienvenida mi Amanda Gutiérrez Ay que chévere esta aquí contigo mi Kiu Que nota, me encanta Que lujo, además de tener, que me iba a imaginar yo Chama Te digo Chama porque bueno ya me siento capaz de Chama Puedo ser tu madre Porque puede ser mi madre tantas veces que te vi en la pantalla, en la televisión Mi lugar favorito en Caracas es donde yo vivo Mi casa, donde esté situada Pero de toda la vida no puede ser tu lugar favorito El Ávila Bravo, yo también Sabes que he descubierto, investigándote un poco Que nos parecimos tanto Bueno somos Ariana las dos Porque somos Ariana, así somos Así que haya usted porque no sabemos lo que va a pasar aquí en adelante Porque decimos lo que sentimos Exactamente Ahí no tenemos filtro A veces nos pasamos un poquito Exacto A veces nos pasamos un poquito Y por eso de repente tu crees que nos ganamos enemigos Yo no creo que tenga enemigos Sí, bueno esta palabra puede ser muy fuerte Es de la mejor gente que no nos quiera tanto Gente que no le caemos demasiado bien También Si uno no necesita de oro tampoco O sea que no le viene a todo el mundo Y con los años de su uno se le va pasando tipo Ay bueno tampoco es que me importe Mi amor yo con los años te digo una cosa Kim Yo me baño de vaselina A mí todo me resbala a estas alturas del partido Yo voy a cumplir el 28 de marzo Porque tú Voy a cumplir 68 años Bien vividos y bien gozados A mí nadie me quita lo bailado Eso sí es verdad Sí Yo sí tengo problema en decir mi edad Ah bueno no la digas, no importa Eso no lo tendré de haría tanto Llego un momento que no te importa Llego un momento que ya no te va a importar Con los años Yo te lo digo yo Que puedo ser tu madre Con los años O uno dejan de importarle muchísimas cosas Y es Parece mentira Pero uno es como más feliz ¿Sabes? Porque le resta Te liberas de cosas Sí, le resta importancia Una cantidad de cosas Que uno se preocupaba antes Por tanta tontería Y tanta soquetada Que no vale la pena Que no vale la pena Porque lo que haces Hace este daño a la salud Hablando de la Amanda Niña Ajá Uy Y además que te vas a imaginar tú Que Amanda estudió por ejemplo Arpa Arpa clásica Arpa clásica Sí O sea, eso no lo sabrá mucha gente tampoco No, no lo sabe mucha gente Y lo más cómico no es eso Si no, la anécdota De que yo me retiré del arpa Porque íbamos a hacer un concierto En el Teatro Municipal De fin de curso Por pánico escénico ¿Qué tal? Eso también lo descubrí por ahí Y yo decía ¿Cómo se cambia un pánico escénico? Que es un pánico Por ejemplo Yo le tengo pánico a los aviones Ajá Y yo quisiera descubrir eso Y decir luego En un momento de la vida Montarte en tablas Y hacer todo lo que ha hecho Novela Y quitarte el pánico Exacto ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Bueno, no sé Fíjate tú Porque es que Para mí era una responsabilidad muy grande Estar frente al público Manipulando una cantidad de cuerdas Con la que yo no me sentía todavía segura Y yo decía Ah, qué tal Sí Se ve que no tenía talento por el arpa Eras muy buena moza Pero ya Sí, exacto No tenía Talento para el arpa No, no te la tenía No te lo tenía Porque ustedes son 14 hermanos Yo soy la menor Y eres la menor de 14 hermanos Y me imagino que tu papá Sobre todo Los ponía O los relacionaba con el tema Artístico, musical Total Sobre todo musical Nos metió En la última camada Somos cinco hembras Que nos decían Las cinco niñitas Ok Nos metieron A las cinco niñitas En la escuela Juan Manuel Olivares A estudiar teoría y sorfeo Y cada uno escogió Un Un Instrumento Un instrumento Exacto Yo escogí el arpa Las morochas Escogieron el violín Natacha El canto lírico Eva Se metió en un arpa También después Y tampoco No lo logró Tampoco No lo logró Bueno Además Eva Gutiérrez Ajá Quien no la conozca Ahora Es una gran periodista De toda la vida Y Renato Gutiérrez Gran director Gran director De televisión De muchísimos años Ok De los hermanos que tienes Metidos de alguna manera En el medio Ajá Exacto Que son ellos dos Y tú Nada más Bueno Natacha Que es cantante lírico Ah ok Que en su momento Ahorita vive en Mérida Clases de música Y de canto Pero de resto Hay You name it Haz lo que sea Hay de todo Hay médico Hay ingeniero Hay Bueno entre 14 Exacto Hay para todo Hay para todo Ok ¿Cómo era un domingo En la casa De Amanda Cuando tenías 12 años? Ay era muy divertido Porque yo Yo era de esas Terribles Yo era muy mal portada Y yo era Muy mala conducta Muy mala conducta Y yo andaba Como una muñeca De un lado Y una pistola En el otro O sea Me encantaba jugar Béisbol Mi hermano Santiago Nos enseñó jugar Béisbol Este Mi hermano Álvaro Nos enseñaba Disparando Flover Con Flover Este En mi casa Era muy divertido Sobre todo Los fines de semana Porque en mi casa Tenía dos escaleras ¿Verdad? La escalera posterior La de servicio Y la escalera principal Ajá Y en el medio Había un patio Como Andaluz Entonces En la Florida Sí En la Florida Entonces Tuve ya que los sábados O los domingos Empezaba En mi casa Se oía muchísima ópera Todo el tiempo Mi papá y mi mamá Mis hermanos Todo el tiempo ¿Era como tu soundtrack? ¿En persona que te levantabas Por ejemplo Un domingo Escuchando Rigoletto Por ejemplo Tuve ya que bajaba Una hermana Cantando un pedazo Del cuarteto De Rigoletto Entonces le contestaba A mi hermano Por la escalera de atrás ¡Qué belleza! Después el otro hermano Le contestaba Hasta que se juntaban Los cuatro Y terminaban el cuarteto Ahí en el patio ese ¿Y cómo podía ser Una organización Un almuerzo Un domingo En tu casa Con todos los hermanos? Dos tandas ¿Y quién cocinaba Tu mamá? Bueno Mi mamá Y una señora Que tuvo muchísimos años Con nosotros Claro Me imagino Pobre tu madre ¿No? Mi mamá Pobre si Mi mamá Le eche un camión Mi amor Entonces bueno Además Por ser la menor Tú eras la más criada ¿La consentí o no? Bueno según Mi hermana Sí Mi hermana Yo era la debilidad De mi papá Y de mi mamá ¿Ah sí? De verdad De hecho Mi mamá Lo confesó Una vez En el programa De Maite Que yo era su debilidad Y después yo Ay rubita Porque me dicen rubia En la casa Este En mi familia Pues ¿Por qué? Porque yo nací Catinita ¿Ah de verdad? Sí ¿Y todo lo demás Más pelo negro Más pelo negro Hay de todos colores Hay de todos los colores Saltos para atrás 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 Varios pintos totalmente Este Ah bueno Que mi mamá Lo confesó En En Giros TV Con Maite Y después me dijo Rubita Ay que dirán tus hermanas Dios mío Porque yo dije eso Ella pensó Que nadie lo iba a ver Después Sí Exacto Sí 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 Entonces bueno Aparte me imagino Que tenías licencia Para hacer mala conducta Ya por supuesto Porque así naciste Yo hacía con mi mamá Y mi papá Lo que me daban la gana Me dejaban hacer Lo que me daban la gana Me lo metían en un bolsillo Me le encaramaba Las piernas A mi papá Para pedirle permiso Y siempre me decía Que sí Sí la verdad Es que sí Siempre tu papá Te decía que sí Para salir Ajá Y por ejemplo Cuando era que te llevaba Tu mamá Una avena deliciosa Que tú amabas Todas las mañanas De la vida A todos los días Todas las mañanas De la vida Me llevaba Me subía A mi cuarto Una licuadora Con un vaso Y yo me tomaba La licuadora ¿Cómo sabes tú eso? Con selfie Eso fue bien Traer a niñitas Después a los 17 16, 17 años No se la cargaron más Porque yo me la pasaba Metía en la lechuga Discotequeando Llegaba Bueno Porque Yo sé Una cosa horrible De verdad Mira Espérate Porque esto O sea No puede ser Espérate ¿Qué estás tratando de hacer? Estoy tratando de hacer Una tremendura Y esta cosa No me deja Y no te está No te está ayudando Casi todos los días Pero no importa Por aquí Esa es la voz de Eva Mi hermana Ajá Déjame Retomando Si todos los días Para mi puerta Por aquí Es distinto Bueno mira aquí Una de las anécdotas De Amanda Que más nos Causaba risa Y asombro Era que cuando No nos dejaban salir A mi hermana Y a mi Y las menores Somos cinco hembras Por supuesto Y que no nos dejaban salir Amanda se escapaba Ajá La ventana de la casa Nueva De la vida De la vida De la vida Que tal Agarraba una sábana Acuseta Y bajaba por la ventana Y abajo se escapaba Ella te va a contar Que creo que se escapaba Creo no Se escapaba la lechuga Bueno amigos Todos nuestros De toda la vida Y luego regresaba Y cuando regresaba Un día casi que se tropieza Con mi papá Que se levantaba todos los días A las cinco de la mañana Y ella escondió Y la ropa que se llevaba Fue este Que se dejaba debajo La pijama Y se acostaba en el sofá Haciéndole ver a mi papá Que se había quedado Olvida en el sofá Ahora cuéntame Dile que te cuente los detalles Ahora cuéntame Tú los detalles Te agradezco Tú te ibas con la pijama abajo No Yo me ponía Un blue je Una franela Y encima me ponía Una pijama larga Entonces yo me la quitaba La ponía en un árbol Me pasaba buscando Una amiga mía Marianina Hernández Este Me pasaba buscando Nos íbamos Y a las Y yo llegaba A la lechuga Como un perro Por mi casa Porque estaba enamorada De uno de los dueños Y entonces Tito Que era el portero Y le decía Tito Se llama mi mamá Mi papá Y yo no estoy Yo no insisto O sea que luego Ya de adolescente No era que te daban Tanto permiso No Me mandaron castigada Para España Vivir con mi hermana Porque no podían conmigo ¿Y cómo salió eso? Este castigo Para este Que salió buenísimo En España Hice un poco de todo Kim Desde secretaria Me metía Ya yo tenía la venita De actuación Entonces Empecé a ir Como de oyente A la Escuela Superior De Arte Dramático De Madrid Pero fui como Cinco clases Nada más Como oyente ¿Y en qué momento Te hizo el click? O sea en qué momento De la vida Te hace el click Oye a mí me gusta Hacer esto Mira Mi tío Navarrito Nuestro peripediatra Y todos nosotros Que en paz descanse Decía que yo era actriz Intraútero Que yo era actriz Desde el vientre De mi madre Porque yo acostumbraba Desde chiquita Hacer shows Hacer actos Este me disfrazaba Este Cantaba Hacíamos Las chicas De show de Reni Con mis hermanas Y Renato era Reni O sea Era muy divertido Crecer en esa familia Realmente fue muy divertido Bueno y en Madrid Nada Yo disfrutar Porque mi hermana Leticia Madre que rico En paz descanse Estaba con sus tres hijos allá Pero era muy con pinche Y estamos hablando ¿Tenías tú cuántos años? 16 Ah ¿Te mandan cuando tienes 16? ¿Duras cuánto tiempo? Un año Ah un año nada más O sea que aprendiste más Y llegaste al mejor Más castigado No chica Llegué de lo más Ahí fue cuando empecé A hacer comerciales Cuñas de televisión Y no sé cuánto Hasta que un día Una amiga mía Me dice Mira que Jorge Palacio Está buscando una sustituta Para mi la Entonita Campoli Para la obra de teatro Que se está haciendo El Chacallito Y quiere hacerme una audición ¿Me acompaña? Y yo le digo Claro que te acompaño Y entonces nada Ella hace su audición chévere Y de repente Jorge me dice ¿Tú no la quieres hacer también? Y yo le digo Claro Pero por supuesto Y a todas estas Perdóname Este inciso ¿Tú habías estudiado formalmente actuaciones? No Eso lo hice después Ok Pero mucho después Ok Entonces Haces la prueba con Jorge Palacio Haces la prueba y quedé yo ¿Y tu amiga no? Sí ¿Y tu amiga te habla? Si no No le hizo mucha gracia Pero tampoco fue una cosa tan grave Porque después Ella entró también ¿Y es famosa o no? Sí Dímelo Por favor Mi milazo Bueno entonces Amandita queda En el casting Que hizo Jorge Palacio Para hacer una obra En el teatro de Chacallito Chacallito Hace un año Haces dos obras Una detrás de la otra Porque además Que en esa época Uno hacía teatro De martes a domingo Ok Y sábado y domingo Dos funciones El único día libre Que tú tenías era el lunes O sea que maratón también Para estar empezando Bueno la escuela Que llaman La escuela es Encima de las tablas Eso es lo que te da Mi amor Las carreteras y los soles Señor Sí Ah bueno Hay un señor Que era gerente de RCTV Luis Guillermo González En paz Descanse También me fue a ver Fue a ver la obra Y me llamó Para Radio Caracas Y me metió En la novela Que estaba protagonizando Jorge Palacios Claro Jorge tuvo que ver Con todo eso Él es como mi mecena O sea Este Sí Entonces Que le estaba protagonizando Con Elianca Cruz Y de ahí estuve No estuve mucho tiempo Porque me pasaron Para la novela de la noche El que es larga Era con El Puma Y Mayra Alejandra Y Pierini Palme Yán Carlos y Manca Y me dieron un papel Bien importante Bien chévere ¿Cómo se llamaba? Eh ¿Qué? Angélica Angélica Bueno Sabrina se llamaba La de Jorge Y la de Mayra Y el Puma Se llamaba Angélica Mira te quiero pedir disculpas Y quiero aprovechar A ti Y a las personas Que nos están viendo Quiero que tú Que eras la más sincera De todas Diga Yo estoy manejando Nadie me está llevando Porque hay gente Que cree que esto Es una grúa Que a mí me lleva No Ya me está paseando Por toda carajo Tengo tres cámaras Tres cámaras Yo estoy impresionada Dos luces Con la tecnología De Kim O sea Tiene una cámara allá Otra cámara aquí Otra cámara acá Dos luces Y además Llevo la coherencia Quiero llevar la coherencia Y dar los datos De mi entrevista Y el carro No me funciona No habla El audio El audio No le funciona Audio No ya me está paseando Por toda carajo Esto está divino Entonces comienzas La primera novela En Radio Caracas Sí Que era Sabrina Y ahí hice Pareja con Carlos Olivier Que en paz descanse También Ahí también conocí A Tony Rodríguez Ah no Pero es que yo Antes de eso Hice No vale Me salte Una parte importantísima Un programa juvenil Antes de esa novela Hice un programa juvenil Que se llamaba Millón muchachos Y ahí estábamos todos Giancarlo 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 Éramos como una escuelita Un colegio Era como un colegio De pura gente joven Este Ahí estaba ya Jaira Horta Giancarlo Simanca Freddy Galavine Mimilazo Este Yo Francis Rueda Bueno Todo Un gentío Un gentío Y entonces Fue muy divertido Y de ahí me llamaron Para la novela Y después me llamaron Para la otra novela Y además esa anécdota Es muy buena Porque Tengo entendido Que luego José Ignacio Cabruja Ajá Te llamó para participar En una novela Pero solo el principio Ah no Pero eso fue mucho después Ah fue ¿Cuánto después? No Claro De ahí Cuando terminó La novela De las nueve Yo no estaba Contratada en Radio Caracas Yo estaba De estajo Ok Que era por capítulo Se llama así Por capítulo Y entonces Este Yo sé Yo estaba De esa época También Adentado Yo de todas maneras Nunca estuve Contratada Como tú Siempre estuve Adestado Bueno Entonces Ibrahim Guerra Era el director Del momento Junto con La dupla perfecta Arandon y Wells Y Ibrahim Pero Ibrahim Tu Ay mi Kari Tan bella Tú concéntrate Yo estoy poniendo música Más nada Pero ella Es el tema De una novela Con Karina Mira Este Bueno Nada Ibrahim Se fue para el Canal 8 Y me quiso llevar Entonces yo fui Yo me quería caer En Radio Caracas Realmente Y hablo con el gerente De producción De Radio Caracas Y le digo Mira A mí me están llamando El Canal 8 Pero yo quiero saber Si ustedes están interesados En tenerme aquí Y el tipo me dijo No, no Vete al Canal 8 Tranquila Estuve esperando Que no No se te ocurra No Por favor No te vayas No Vete para el Canal 8 Y gracias a Dios Gracias a Dios Que fue una experiencia Deliciosa Esos 12 años Que yo estuve En el Canal 8 Aprendí tanto 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 Y hay una cosa Que casi yo nunca digo Creo que casi nunca digo El primer contrato Que yo firmé Con el Canal 8 Decía Una Abajo Decía No hago novelas Yo lo que quería hacer Era solamente Unitario Y teatro Y teatro De la literatura Universal ¿Y cuando llegas al Canal 8 ¿Cuántos años tenías? Que ya tendría yo En el Canal 8 O 20 Como 20 Y en esa época Por ejemplo Tú no tenías un crush Que ahora se dice así ¿Es que es un crush? Depende ¿En qué contexto? Bueno Es como Por ejemplo Mi crush Es Alejandro Fernández Entonces de repente Ya que estás Como metiéndote Por ejemplo Jorge Palacio Vamos a suponer Si tú lo veías Cuando era chiquita O sea Y de repente Te encuentras Con un personaje Así que morías O que te gustaba Al medio ¿Quién pudiese ser? ¿Quién pudiese ser? Bueno Es que a mí me pasó Una Yo amaba Adoraba Me moría Por Cary Grant ¿Ok? Y en En el aeropuerto De Las Vegas Viene un carrito De esos de golf ¿Y quién viene ahí? Bueno Cary Grant Y a mí me iba dando Una cosa Pero una vaina Porque hay que decir Que me iba dando Una vaina Venía con las dos hijas Preciosas Y yo me paré Y le pedí un autógrafo Y el tipo Me contestó malísimo Y me apartó Y se metió en el avión Cuando yo entro En el avión Porque él se metió El primerito Por supuesto Cuando yo entro En el avión Él está en el primer puesto Y me dice Disculpa Porque es que Si yo te escribo Un autógrafo a ti Se me acerca A todo el mundo Pero igual Antipático No me parece No, no Un amor Un amor Me dio una copa de champaña Me regaló Una copa de champaña Y yo así Y me voy para allá Y me voy para allá Y mi esposo En ese momento Porque cobrete Que son cuatro Exacto Que no sabía Ya yo iba para allá El primero Yo le digo Esto me lo dio Carrie Frank Porque él me regañó Me dijo Tú también eres actriz ¿Cómo vas a comparar caridad conmigo? Y yo soy una pobre Pelada Qué humildad Además Ellas siempre están humildes Y eso es otro tema Que quiero tocar más tarde Ahorita no Porque a lo mejor Se me chorrea el ritmo Yo estuve haciendo una tarea Para que me mandaran mensaje Gente que te quiere Y no solamente Lo sabía Que por supuesto Tienes mucha gente querida Sino que además Tú eres tan especial Para mucha gente Del medio Qué bonito Y está tan bonito Que tengo mucha rabia Lo que está sucediendo En este momento Con el sonido Bueno Nada Lo voy a tener que poner Así como lo pusimos al otro Como el de Eva Ok Difícil Contar O escoger Más bien Mi frusa Bueno Bien Bien Difícil Contar O escoger Más bien Uno de los miles De cuentos Que tengo yo Con Amanda Porque Amanda Es una persona Que es ¿Tienes tu frusa? Karina Demasiado Clórica Demasiado Espontánea Demasiado Vasta En todo Sabes En generosidad En cultura En gracia En conocimiento En tantas cosas Pero bueno Voy a escoger Los dragitos Que se me viene de la mente Ajá Este cuento Lo voy a dejar al principio Y voy a dejar Que tú me lo termines Por supuesto Tú sabes Es igual que el dragito Que la cosa Que el cuento Que la música Que ellas Ella es Bueno Es muy entretenida Ya la gente lo sabe Porque la conoce Y la ve todos los días Entonces bueno Nos arreglamos Yo iba para un programa Y ella me dijo Yo te arreglo Yo te ayudo Yo te llevo Y yo bueno Como la gente sabe No vivo en Venezuela Pero ella por supuesto Es como De verdad Es como Mi hermana va a ayudar Mi mamá Que bella Entonces me arreglé con ella En su casa Y bueno Nos divertimos cantidad Llegó la hora Por supuesto Y yo me llamo En un carro Que yo tenía Que se llamaba Bueno Que tenía un Mercedes Y yo lo llamaba El Vergüences Vamos a dejar En el Vergüences Cuéntame Que pasó En ese Vergüences Llevando A la señora Karina Cantante Para un espectáculo Se me recalentó En plena autopista Y empezó a echar humo Y Karina Tenía que llegar Al programa Que eran En La Campiña En el Teatro de La Campiña Que era ¿Te acuerdas El programa Que hacían Camila Canava Aprieta y gana Aprieta y gana Exactamente Y bueno Yo lo que hago Ay Dios mío Y esto Y paré Un motorizado Y le dije Me hace el Ay es Karina Me hace el Por el La Campiña Que ella cree Que llega Un programa Ay no Pero además Ella lo que cuenta Muerta de la risa Es que ella nunca En su vida Se había montado En un mototaxi Y además Termina diciendo Que ella cree Que Amanda También llegó En mototaxi Dejaste el carro tirado Y llegaste Triunfando Y me encanta Porque ella dice Y nada Amanda se sale del carro Con su cara De Amanda Gutiérrez Divina Que lo logra todo Bueno Entonces Ah Estábamos hablando De tu crush Eso es una anécdota Pero un crush venezolano Amanda Un crush venezolano Bueno chica Que no haya sido marido tuyo Ni novio Ni novio Te agradezco Eso está difícil O sea que de eso Oh my god Eso está difícil Tú tuviste cuatro maridos Y cuántos novios Un bogote ¿Has llevado la cuenta? No niña Porque no sé Pero desde el medio Estuve con Guillermo Dávila Con Giancarlo Simanca Con Héctor Mayerson O sea Con Héctor Mayerson Te empataste Cuando hiciste la novela Sí Ay pero que lenta Y ahora porque No tienes novio No chica Pero tú sabes lo que He pasado Tanto marido Tanto novio Tanta cosa Tanto hijo Tanta Que ahora yo Esta edad me ha dado Como una paz Y una tranquilidad Y no tengo Ningún interés De tener novio Para nada O sea Es algo que tú No quieres No, no quiero Ahorita viene un tipo Bellísimo Un Frank Sinatra Que pas de cáncer Pero vamos a decir ahorita Y le dice Hola mamá Me le digo Hola ¿Cenamos? Hola ¿Cómo estás? No, yo puedo salir Estás abierta Yo puedo salir Lo que no quiero Es un chicle alado Es una cosa Yo creo que con ladazo También Lo que no quiero Es convivir con nadie No, yo Salir a cenar Rico Y va al cine Al teatro Lo que sea Chévere Buenísimo Mira ¿Y cuál es el consejo O el mejor consejo Que a ti te han dado En la vida O que tú piensas Que te han dado En la vida Uy Me he dado tantos consejos Este Pensar Que lo dices de repente Bueno, yo tengo este consejo Que me dieron en algún momento Por ley O sea, ya de vida mía Ah, bueno La humildad, por ejemplo La humildad y la honestidad Eso sí Eso me lo enseñaron Tanto mi mamá Como mi papá Siempre me decían Usted siempre con la honestidad Y la humildad Por delante Porque la vida Es como una montaña rusa Un día estás arriba Y otro día estás abajo Y entonces cuando estás arriba No te acuerdas cuando estás abajo Y cuando estás abajo Este Dices ¿Por qué no estoy arriba? Y es una amargura Y en todos los ámbitos No solamente En el artístico En la vida En general La vida como ser humano Como ser humano Sí, señor Yo tengo una experiencia Con eso que estás hablando Que me gustaría más compartirlo Porque Fue para mí Uno de mis mejores consejos Ahora que tú hablas Ralph Keener Era mi profesor de actuación Y un día Yo estaba muy, muy, muy triste Y él lo notó En plenas clases Y me dice Kim, ven para acá Estaba triste Porque el novio me había dejado Mi mamá me botó de la casa Y el carro no me funcionaba Ah, no, o sea Era como fin de mundo Triste y brava Exacto Bueno, total que él Me dice Kim, ¿qué te pasa? Y yo le digo Que mi novio me dejó Que mi mamá me botó Mi taza Que el carro no me salió Y él me dio un abrazo Y me felicitó Pero como él es alemán Ajá Yo dije Este alemán Pendejo No me está entendiendo Y yo casi como que Bueno, chao Y él se me quedó abrazando Y me dijo Te estoy felicitando Porque estás aquí En el círculo de la vida Te falta menos Para volver a llegar aquí Exacto En cambio Yo estoy aquí Y me falta hacer otra vez El recorrido Guau Y eso yo lo tengo Para toda la vida Nunca creo Que además no había contado Pero tú diciendo eso Pero qué bueno Pero qué bueno estuvo eso, Ralf Mira, ya estamos llegando Porque tengo hambre Y tú tienes hambre Y yo también Y vamos a ir a almorzar Y todo Claro, vamos a almorzar Te voy a llevar a un lugar ¿Dónde? Que debo confesar Que yo no he comido todavía Pero a mí me dijeron Que era uno de los mejores restaurantes De comida francesa Que había en la ciudad Y usted quería comer francés Y yo lo voy a llevar Al mejor restaurante de la ciudad Eso lo vamos a averiguar ahora Ok, ¿cómo se llama? Se llama Avant Bistro Ah, qué rico Inventa también Pero ahora Triple más Uno le dice a Amanda Amanda Que hay dos niñitos pobres En la calle ¿Qué vale ropa? Bueno, a los niñitos Le llegan 300.000 kilos de ropa Eres tan generosa Además con tu energía Y con tu ayuda Ay, gracias A mí no me gusta decir eso No, pero yo lo digo A mí sí me gusta decir Porque además Tú sin darme el consejo dicho Me lo has enseñado Bueno, lo que dice B. Domínguez Que ella lo dice Porque ella es buenísima también Ayúdame a ayudar Ella tiene eso De ayúdame a ayudar Y dice que ella sí lo dice No para que digan Qué buena es Sino para que la gente la admite Eso me parece buena idea Qué buena idea A mí me parece también Sí Mira, ya estamos llegando Ok Y yo quería preguntarte Por ejemplo ¿Cuál es la personalidad Más famosa Que tú conoces Hoy en día Y que tú puedes decir Es tu padre? Ay, tengo todas mis amigas Actrices Pero me tienes que decir Una sí que tú consideres Famosa a nivel No, no porque a lo mejor Sea la mejor actriz O el mejor cantante Porque no vamos a evaluar eso Ok Sino a nivel de fama Bueno, Mario Vargas Llosa Y tú tienes el número El número no Pero lo conozco Chica, pero tienes que tener El número de ese pana tuyo Tampana Ah, porque tú quieres Para hacerle la La entrevista también ¿Quién? No, para que lo pudiésemos Llamar y saludarlo Ah, no Yo no tengo tanta confianza Con él ¿Y qué otra persona Pudiese ser? Carlota Sosa Mi comadre Mi amiga Mi hermana del alma Ok No tengo a Carlota Tengo otro mensaje Esperemos a ver Si no funciona Hola, soy Alicia Plaza Y quiero dar aquí Mi testimonio de amor Para nuestra dueña Nuestra antiva venezolana Mi hermana Amiga Ambe, Alicia Es muy contenta Ella representa para mí Solidaridad Ayuda Amistad Hermandad Coherencia Liderazgo Y bueno Este Es una persona Que bonita mi Alice Es así lo certifico Ha sido siempre Nuestro referente En el medio Artístico venezolano Y ahora En los últimos años Pues se ha convertido En hermana Que bella Y bueno Maldita Te quiero muchísimo Yo también Mi Alice Encanta estar aquí En este homenaje Que te está haciendo Quimblado mental Para que le mande También un fuerte abrazo Muchísima suerte En tu programa Y la quiero Tan bella Gracias Alicia Mira Carlota Esa es Carlota Esa es Carlota No puede ser Si Y esa Carlota No tengo la menor idea Bueno salud 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 Gran encuentro Salud muchachas Muchísimas gracias Además por aceptar La invitación A la movida de Kim Carlota Bienvenida A la movida de Kim Gracias Gracias por ser mi cómplice Además Me veo mucha risa Cuando yo vivo aquí Dice no Porque entonces Para que tú vayas Sorpresa Y yo le dije Pues no importa Claro Pero es que además No sabes Antes de llegar aquí En el carro Yo le dije Amanda Dime una persona Que tú creas Que sea famosa Que la admire Que no sé qué Y me dijo Carlota Sosa Así que si fue una sorpresa Aunque no lo creas Y empezó como una niñita De dos años Y que hace Carlota Y que hace Y yo le decía Yo no sé Que hará Carlota Y me dice Tú no sabes qué hace Carlota No, pero lo más cómico Conociente a mi comadre Yo le digo ¿Dónde estaba el lunes? Y Rafa Que yo no lo vi Y ha agarrado el teléfono ¿Dónde está el lunes? Está el lunes No, pero Momentos cuaymas de mujeres Pero él es peor Porque él es lo más seguro O sea Él tampoco sabe Ya Espérate Yo estaba en dos Ah, en el programa O sea, en el programa Y además Cuando uno le preguntan Así se pone más nervioso No, no Es que la gente No ha entendido bien Él es menor que yo Todo el mundo lo sabe Pero Está viejito Algo está pasando Está viejito Está viejito Yo he ido como retrocediendo Mira, ahí está como Eso es energía Energía Mira, orden Porque las traje además a comer En un restaurante Porque tú querías comer Como te había dicho Tú me dijiste Yo quiero comer franceses Y la traje Avant Vistro Para que lo probamos Además las tres Primera vez que vengo Sí, yo también Además El chef José Ragazzi Creador Del menú de este restaurante Ganador del tenedor de oro En Venezuela O sea No es cualquier cosa Donde yo las traje No, no No esperaba un menú de ti Mira, orden Porque yo quiero terminar Ya que venimos del carro Terminar con una pregunta Que me gusta hacerte O me gusta hacer A los invitados Y es la siguiente Si hicieran una película Autobiográfica De Amanda Gutiérrez Ay, Dios mío ¿Cómo sería el título De esta película? ¿Qué género sería? ¿Y quién te gustaría Que protagonizara esta película? Tiempo Que no soy yo Que hiciera mi papel Claro Y tampoco Carlota No vengas tú No, no Ana de arma Me encantaría que lo hiciera Wow Ana de arma Me encantaría que lo hiciera Me gustaría que fuera en comedia Que tuviera mucho humor Porque mi vida A pesar de que ha tenido Muchos tropiezos También ha tenido mucho humor Entonces Yo creo que prevalece más El humor Señor, creo que se está Atravesando en la cámara Bueno, pero igual queda así Tenemos tres Entonces sería En tono de comedia Desde principio a fin O tuviese un rato de drama Me gustaría que fuera su drama también Porque el drama lo hay Siempre hay un dramito Y una cosa Y una lloradera Y una lloradera Además no se vendiera tan bien La película No, exacto No puede ser todo comedia Pero sería chévere Que tuviera mucho humor Y que contara las cosas Las partes dramáticas Que han sido heavy Imagínate pobrecito El director de esa película Tener que hacer el casting De tu marido De tu novio O sea, cosa tan complicada Carlota De los maridos De los novios Me encantaría que fuera Renato Por ejemplo El director de la película Wow Tu hermano Renato me conoce tanto Y conoce toda mi vida Sería chévere ¿Tú eres amiga de Amanda ¿Hace cuántos años? ¿Ciento 500? 40 y tal ¿Y por qué son amigas? ¿Por el medio? ¿Por amigas de los amigos? Porque ahorita me acabo de enterar Porque la gente se encuentra La gente de alguna manera se encuentra Porque Se conecta a la energía En el momento que yo la conocí Ella era la estrella del Canal 8 Yo entraba como una loca Hacer un papel Que era demasiado camisón papetra Porque era la contrafigura de ella Ay, qué humildad Qué bella En mi vida había hecho televisión Yo estaba Pero como A mí me había dicho A mí me había dicho Irene Guerri Perdona que me cuente esto Que venía una actriz A hacer mi contrafigura Que era magituana De una familia muy bien En Caracas En Venezuela No sé no sé cuánto Y cuando yo lo casé La mamarracha Con los zapatos de goma rotos Ay, yo era hippie Unos blue jeans rotos ¿Eras? ¿Ya no? Bueno, sigo siendo En realidad yo no he dado ese hippie Ok Aclarado O sea No le paraba bola a nada O sea Unos blue jeans rotos Cuando no se usaban Los blue jeans rotos Una parada de la reunía Y yo le decía Ay, chica, pero qué original No es original esta Mantuana Ah, pero te cayó bien Desde el principio Me cayó buenísimo Me cayó buenísimo Porque además Nosotros teníamos la costumbre Y lo voy a decir Porque ahí yo tengo ya Para decir todas esas cosas Yo estaba apartada con Héctor Mayestuna Claro Esa época era esto Y apunta desde cuando estábamos ya Tú le llevas las épocas además Grabábamos todo el día Y ya como a las 6 de la tarde Nosotros teníamos un brandycito Y tomábamos brandycito Para agarrar fuerza Lo ponían detrás del backing Del backing Qué buena época A mí no me tocó nunca Entonces yo agarro Yo la veo ella sentadita así Y yo le digo ¿Quieres té? A mí no me gusta el té Porque además yo se lo digo A mí no me gusta el té Con un vasito plástico así Con el coñac adentro Yo pensé que te lo decía Porque como yo había estudiado En Inglaterra Que a lo mejor Ay, a mí me encantaba El té de las 5 de la tarde Y yo No, a mí no me gusta A mí no me gusta el té Yo era necia Mira, mi hijita Este té te va a gustar Pruébalo Y ahí para adelante Ah, ese té sí me gusta Este té sí Porque además Yo nunca he entendido Tú eres hippie Eras hippie Eres hippie Pero al final del cuento Eres también cifrina Porque eres de una familia cifrina ¿Cómo es la cosa? Bueno, pero es que mi familia Es cifrina manontropo ¿Cómo te explico? Este Mi familia es muy, muy ecléctica Es, yo tuve Bueno, uno los conoce A mi papá y mi mamá Eran unos personajes Muy, muy especiales Muy particulares Sí Y además de eso Yo me crié La mayor parte del tiempo Yo llegué aquí de 9 años Yo vivía entre Nueva York Madrid O sea, yo tenía una mentalidad Cero Open man O sí O sea, yo nunca Nunca Más bien Yo no me llevo bien Con el sufrir No, nada 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 Comienzo con Carlota Ay, Dios Tu primer concierto, Carlota Pero que estás pensando tú, chica Pero de verdad No, ahí sí me encanta No, 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 no Pero eso ya lo sabe todo el mundo Quieres que lo diga yo Dilo tú El Roarpland, Led Zeppelin Led Zeppelin No No Inglaterra yo me lo sé pero echalo tú que te queda mejor con mi marido con mi marido y un grupo y unas parejas se confundió con la misma venezuela en el campo de facebook del lado de con hierro mientras nosotros compramos vip pero viene el productor me dice amanda no viene mi venezuela y no viene la primera finalita y se van a quedar esos dos puestos primero vacío no me puede hacer el favor de irte con una amiga tuya sentarte ahí lo claro vale por supuesto y quién era tu amiga hay seis ya sí y entonces nos sentamos y resulta que a él no le dijeron que no había ido la equipa sino que la que estaban ahí eran por supuesto hace muchos años y no la que estaban ahí éramos y tú más bella que la venezuela eran ustedes y pasó todo el concierto dedicándonos a nosotros y como me lo sé yo y tú no carlota que es eso porque soy la nueva mejor amiga de amanda no te pongas celosa al tomar el tipo no porque te dicen alto mando by the way eso lo inventó rafa que se la pasa le encanta decirle a todo el mundo que me tiene miedo que yo soy una el alto mando yo te tengo miedo con eso al tomando es como una cosa de gelar que ella va a opinar que yo que tengo bastante experiencia voy y voto en esta cosa ella es bien arrecha pero bien dulce también y es bien sentimental también tiene una mezcla muy bonita pero bueno continuemos con las primeras veces que seguramente esto si a lo mejor te acuerdas amanda tu primera borrachera o la segunda o la tercera la cuesta la quinta la vaca a ver no puede ser amanda bueno entonces mientras que ella piensa de irme las dos tú sabes lo que pasa que yo antes tú no tomaste vino pasita en el colegio bueno esas son las primeras tú no tomaste vino pasita tú te acuerdas que yo antes de la operación bariátrica yo tenía un juguante como un macho si yo no me rascaba nunca pero no se rascaba de ella no exacto parece que yo te digo mamá manda parece que yo ahora tomo muy poquito porque yo me pega mucho el alcohol cuál fue tu primer sueño erótico ya que en estos senos molestó la entrevista pues para que la agarre a él si ya va con el bifiesto sí malo no está no solamente sueño erótico imaginación o sea además yo sigo enamorada de mi prestigio aún tienes sueños eróticos amanda sí yo amo pero con él o con son babiados yo no tengo ni sueños no mentira me creo que eso no se pasa eróticos no no se pasa yo sí que gracias a Dios que nada más que sueñe porque desde que es flojera puro sueño ajá la última pregunta que seguramente si la recuerdan y nos hacen vivir momentos y yo me recuerdo de mi vida como alegría tu primer beso a mamá ah no de verdad que eso no se olvida no nunca se me olvidó de que lo digo con detalles yo estaba enamorada en el colegio de Gustavo Schultz yo moría por ese contexto muchacho ok no sabemos quién es un muchacho ok Gustavo Schultz que debe estar muchachito los Schultz sí pero que a veces no ok le estaba en quinto año estaba en tercero y yo soñaba con ese muchacho con ese hombre total que yo estoy paseando al perrito en mi casa en la casa de mi mamá y mi papá y veo la camioneta de los Schultz que se acerca y veo a Gustavo y me dice ¿Querés ir al autocine? y yo qué maravilla esa época del autocine qué tanta fama sí pero déjame preguntarle a mi papá allá va entro mi papá dice sí, sí puedes ir pero que vaya ahí va contigo que llamaba la chaperona que la mandaba claro, era mi hermana nos sentamos en la camioneta al frente llegamos al autocine Eva dice ay yo tengo sueño y muy inteligentemente se va a dormir qué buena hermana y de repente yo me quedo en el medio y no me muevo pues me quedo ahí y de repente este muchacho bello pero lo más bello ese tipo Alejandro Alcena porque no te casaste con él sí, ya estaba con él Alandelonte ese tipo de muchachos muy graciosos y de repente el muchacho me hace así y me ha clavado en besos inolvidable no, no yo no lo podía creer eso fue un viernes al día siguiente yo tenía en el colegio había práctica de química los sábados en la mañana yo llegué elevada en una nube levitando levitando o sea y a mí ese y además es muy cómico porque yo me encuentro en Facebook y a los hermanos y todos que son muy amigas Carlos Miguel y les encuentro mi primer beso con Gustavo fue una cosa inolvidable que la cuento en todos lados porque me fascinó pero fue tu primer beso con Gustavo o tu primer beso en la vida la vida mi primer beso en la vida yo creo sobre todo nosotros las mujeres es inolvidable ese primer beso ¿verdad, Carlota? el tuyo el mío fue en la colonia Tobal mira, ya tosió de mentiras se está poniendo nerviosa no, no, no es que te voy a decir ese fue mi primer novio mi primer primer novio pero primer primer me quedó un punto suspensivo no, nosotros nunca llegamos como llaman esa tercera base no es que normalmente la primera vez ahorita porque bueno nosotros tenemos con Guillermo Guillermo Panti Guillermo Panti y él bueno yo me acuerdo que en una época donde decían que las muchachas sabes que si eran medio fácil hongas que si las veían besándose en público etcétera eran que eran muy bonchonas entonces yo agarré fama de bonchona porque resulta que él me besó a mí por primera vez en mi vida nunca en la colonia Tobal me acuerdo clarito era en la bajadita esa del Cerva Negra estábamos como de todos los panes estábamos todo el grupo de amigos estábamos como de discusión de día pues porque olvidé que pero tú si eras rebuscada también o sea uno se lo dan detrás de un kiosquito una cosa porque no se me olvida y yo entonces no 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 ahí de repente y entonces él me besó y yo me quedé como o sea yo me quería quedar pegada ahí para siempre y yo oh my god ay ay dios mío esto esto el caso es que bueno después de eso entonces claro a mí me parecía que era como tan natural y tan normal que yo ni siquiera pensaba que era una cosa que no tenía que hacer privadamente no fuera a todos lados entonces íbamos para las fiestas que en aquella época se llamaban picoteos te acuerdas o cicerone ajá y entonces íbamos para la fiesta y yo bailaba con él y aquella besadora las viejas que nos están viendo van a entender van a gozar un puñero ay se me cayó nos besábamos nos besábamos delante de todo el mundo porque es que no es que lo hacíamos escondida o sea eso era lo único que hacíamos pues no besábamos entonces claro sobre todo que estamos hablando de repente años 70 estamos hablando el año 70 que también era yo tenía 16 eran el año 72 73 por ahí que empieza también ese liberalismo el año 74 con decirte el año 73 exactamente no que trampa y tú vas a decir eso ya lo sabemos pero otra actriz que no sea tú que le digas Amanda y Carleta no la de ella no soy la de ella no soy yo no puedo decir yo no puedo decir porque este yo no puedo decir que tenemos unas compañeras que son una maravilla tenemos a la de ella tenemos a la americana como otro y un y un y un y un y un que por ejemplo y la conozco tú sabes que me encanta a mí la voz me parece espectacular el pollo frito perdón el pollo hundito ya sabes el pollo tiene una voz y este me gusta a la gente dirá que loca soy yo que pago pero creo que es el tratante más afinado que existe o ha existido en Venezuela que es Ricardo Montañeda y Jordano y cuál es tu canción favorita de Jordano la mía es Manantial de Corazón a mi tarde de junio aunque uno no esté triste o sea no te hace sentir triste te hace como es que es toda la que tú me nombras yo me la sé todita pero por ejemplo Evita lo amo también ahorita que hablaste de Simón Día como compositor para mí una de las canciones venezolanas que más me hace llorar es la tonada de la vida si un amanecer o un atardecer venezolano ay en el llano en el llano pero un amanecer o un atardecer no, no porque mira yo aprendí a ¿cómo se dice eso? ordeñar ordeñar de verdad una gente que ordeña y todo si yo aprendí a ordeñar en el llano y para ordeñar había que levantarse a las 4 y media de la mañana si tú eres que madruga que raro si nosotras la artista mira yo que igual no nos gusta no nos gusta madrugar Amanda que es esa pero de toda la vida de toda la vida Amanda Gutiérrez ¿cómo te gustaría que te recordaran? con mucho cariño con mucho cariño que me recordaran así como con una persona sabrosa de estar con ella con una persona agradable de estar conmigo si Dios si Dios nos ampara y nos favorezca Carlota y se nos va Amanda a un nivel superior y bueno Amanda no estuviese aquí como tú me dijeras que recordaras Amanda es que la vida es así me acabas de hacer una pregunta muy injusta y te la voy a tener que pasarte bajo la mesa porque ya va a llorar y lo peor es que yo también no es algo en lo que yo haya pensado ni quiera pensar ni voy a pensar porque no me da la gana bueno la tienes al lado entonces aprovecha y dile Amanda Gutiérrez voy a aprovechar yo mientras que salen esas lágrimas quiero decirte que te admiro te quiero el universo a mi estoy hablando además personalmente me sorprendió con tu amistad si así lo puedo llamar gracias por ser tan auténtica tan única tan original tan Amanda Gutiérrez tan bella quien gracias de verdad gracias a ti Carlota gracias y tú eres muy fácil de querer muy fácil esto es verdad gracias al talento venezolano y a la gente que lo hace como siempre yo digo aplaudo lo bien hecho en Venezuela está la movida de quien y siempre quieren además agradar a mis invitados Ankara te manda este obsequio para consentirte y además una de las cosas que yo sé que a lo mejor no todo el mundo sabe que realmente lo que le gusta tomar a Amanda es whisky y esto se llama sear special es el único whisky venezolano que existe actualmente aquí whisky venezolano whisky venezolano necesito por favor que te comprometas en las cámaras que cuando lo pruebes en tu casa aparte tienes un vaso para hacer los probemos es más nos tienes que invitar a probarlo también necesito tu opinión porque yo me siento muy orgullosa de darte esto Carlota como tú eres mi invitada más adelante pues simplemente te quiero consentir miren que bonito eso miren que bonito 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 ay Kim por favor por favor por favor esto se me puede matar a mi vez ¿qué es eso? y luego te enseño más tarde qué es lo que vamos a hacer con eso miren que carita miren que la carita mía necesita cariño no te iba a dar whisky Carlota hay que apoyar el cariño hay que apoyar los productos venezolanos señores miren esto qué maravilla qué belleza conmigo hace todo ay qué belleza esperen mis historias probando y yo les cuento salud ay qué maravilla Carlota Sosa Amanda Gutiérrez salud gracias por su energía gracias por su arte gracias por sus años gracias haciendo feliz a este país porque yo creo que además ustedes ya son parte de este país mira qué bellos Ancara me hicieron mis cariñitos también adiós muchísimas gracias así comienza la segunda temporada de la movilidad yo voy a comer Amanda Gutiérrez la dueña del corazón de todos los venezolanos que amamos y disfrutamos la época dorada de las telenovelas la vida me sorprendió al encontrarte en mi camino y descubrir que eres un ser que brilla generosa en mayúscula haces el bien sin mirar a quien y hasta compartimos pensamientos humor y el ejercicio de la amistad que es siempre un bálsamo indispensable o como diría un poeta amigo de nosotras es ese poderoso parentesco sin sangre descubrirte tan auténtica tan irreverente tan Amanda me genera unas ganas de aprender mucho de ti una especie de maestra del camino diría yo estas líneas que escribo ya parecen una carta de amor de admiración y de fanatismo pero realmente es un pequeño y humilde homenaje que quisiera hacerte por tu trayectoria por tus valores y por tu talento desbordante nunca te quedas atrás Amanda ahora tus redes son un rincón maravilloso para ayudar para reír para compartir y hasta modo de vivir me da mucho orgullo que vinieras a contarnos los subes y bajas que tiene la vida misma Carlota fue la sorpresa perfecta para seguir descubriéndote y para una velada inolvidable en Avant Bistro gracias totales y 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